Gracias. Muy buenas noches a todas, compañeras, compañeros diputados, a la ciudadanía que nos acompaña el día de hoy y a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. La inseguridad, como todos sabemos, pues es uno de los principales problemas que se enfrentan en cada rincón de nuestro país. Los datos oficiales nos demuestran que el índice de delitos han incrementado en los últimos años y no hablamos sólo de las ejecuciones y los secuestros, sino de la ola de violencia que actualmente puede afectar a cualquier ciudadano a través de asaltos, de robos, de extorsiones, demostrando que la estrategia en materia de seguridad no está funcionando. Nuestro Quintana Roo no está exento de esta alza en los índices delictivos. Cada vez es más alto el índice de percepción de inseguridad ante hechos inmencionables en nuestro Estado. Debemos reconocer que las acciones en materia de seguridad tampoco han funcionado. Por esta razón, para esta representación legislativa, es necesario modificar el actual esquema de seguridad pública, porque necesitamos que la seguridad sea prioridad, porque se demanda una acción más firme, porque los quintanarroenses y los visitantes que llegan a nuestra entidad de todas partes del mundo merecen un entorno en paz y seguridad, sin tener miedo a salir a nuestras calles. Estamos a favor de profesionalizar a nuestras fuerzas policiacas, de contar con elementos de seguridad con mejores capacidades de reacción y actuación frente a diferentes situaciones, pues este es uno de los grandes pasos para enfrentar a la delincuencia. Sin embargo, será importante que la nueva reorganización de las instituciones de seguridad y competencias no sólo queden en el papel, sino que den resultados. El correcto funcionamiento de la Policía de Investigación e Inteligencia en el esclarecimiento de los delitos y la identificación de los responsables es fundamental. Será igualmente importante el reforzamiento a la Policía de Proximidad Social, encargada de operar el Grupo Especializado en Violencia Familiar, GEAVI, y el que todas sus acciones puedan implementar una nueva estrategia en materia de prevención del delito y en la atención de grupos de situación de invulnerabilidad. La Policía de Caminos, en las que se incluyen a la Policía Rural y a la Policía de Tránsito, ambas ya existentes, no deberán quedarse en letra muerta, por lo que es necesario generar acciones conjuntas en materia de seguridad y tránsito para brindar atención oportuna a las comunidades rurales en las que muy pocas veces llega esta atención inmediata. La Policía de Reacción, sin duda alguna, será de la que se espera mayor capacidad de intervención y en la atención inmediata para proteger los derechos fundamentales de nuestra sociedad, la vida y el patrimonio de los quintanarroenses, por lo que el incremento en el número de elementos se hace indispensable. Debemos considerar que lo que se está plasmando en esta ley es muy diferente a la realidad. No basta con contar con una ley, con órganos colegiados encargados de generar políticas públicas en materia de seguridad y una regulación normativa ad hoc o a semejanza de leyes generales. Se hace necesario garantizar su correcta aplicación, por lo que seremos vigilantes de la conformación de los consejos estatales y municipales y de la urgente necesidad de contar con mayor número de elementos por ciudadano, porque la seguridad lo vale. Será indispensable igualmente acompañar esta ley de una adecuada y necesaria estrategia en materia de seguridad, que esta desde luego no se plasma en ninguna disposición normativa. Se necesita de mano firme y dura ante la delincuencia. Adelanto que el voto de confianza de esta representación legislativa del Partido de Acción Nacional es en favor de la seguridad de todas y todos los quintanarroenses. Seremos vigilantes de su cumplimiento y siempre conscientes de que la voz de esta representación estará a la orden de todos los ciudadanos, quienes tendrán la última palabra si la estrategia continúa siendo fallida. Es cuando. Gracias.